Ya hemos conversado, esta es tu última oportunidad. Bueno, hace unos días lanzamos una primera parte con Laura Cadena, quien es directora de Pacífico Urbano, esta agencia que nos viene trayendo una cantidad de películas latinoamericanas y estuvimos hablando de un primer estreno de Perro Bomba. Ahora traemos un segundo estreno, ya se van a enterar cuál es, pero a mí me gustaría que recordemos un poquito sobre esas nuevas estrategias que se han venido dando, que son los estrenos a través de streaming, porque todos obviamente estamos en casa y no podemos ir a las salas de cine como estamos acostumbrados. La gente se preguntará de pronto, Laura, cómo hacen entonces con esta nueva herramienta, con esta nueva dinámica, porque claramente muchos de los portales están de manera gratuita. Si tú realmente en este momento sí me preguntas qué vamos a hacer, creo que estamos precisamente en un momento de explorarnos un montón. Yo hablo de reinventarnos, es porque nuestro sitio siempre ha sido o la sala de cine o ha sido la calle. El ejercicio de Distrito Pacífico es un ejercicio comunitario que ha estado haciendo funciones en calles, cerrando las calles en los barrios, proyectando libremente, o ha sido en salas alternativas como la tertulia, como las cinematecas. Y pues en este momento no son ninguno de los escenarios posibles, entonces nos está tocando también pensarnos cómo precisamente las redes también son una muy buena opción y hay que saber usarlas también. Ahora yo he visto que hay mucho contenido, ¿no? Y también hay que aprender a saber qué se consume y cómo se consume. Según los análisis, usted está embarazada. Este mediodía salió en procesión la imagen del señor de los milagros, abriéndose paso en medio de una voz de YouTube vestida de colores maravilloso y blanco. Rosa, vas a tener que esperarme 10 minutos. Ya señora. Tengo un pata que le hice en Avenida Tangna, para todo el año con el turrón. Bueno, hablemos ahorita, Laura, entonces, de ese segundo estreno que viene para todos, porque este mes de abril está lleno de películas que nos trae el Distrito Pacífico y todas esas alianzas para que conozcamos más de cine latinoamericano. Hablemos de esta película, Rosa Chumbé. Bueno, Rosa Chumbé era precisamente, estaba dentro del paquete de películas latinoamericanas para estrenar junto con Perro Bomba. La semana pasada se estrenó en Refina Latina. También es una película de acceso libre y gratuito, tal cual como Perro Bomba. No hay ningún cobro adicional. Y Rosa Chumbé es una película peruana de un realizador joven que se llama Jonathan Relais. Y esta película fue muy aclamada en el medio del cine, con unas muy buenas críticas. Y pues estamos con la película disponible en este momento ya de Refina Latina. Vamos hasta el 7 de mayo. El 7 de mayo estamos con Rosa Chumbé en Refina Latina. Es muy complejo poner Rosa Chumbé, creo que en una sola temática. Precisamente son de esas películas que tienen una esencia donde la ciudad de Lima, Perú, es uno de los personajes donde los eventos que le ocurren a la protagonista están muy ligados también al escenario. Tienen una riqueza de peruanismo muy grande, desde la música, desde las cumbias de peruanas, desde lo tradicional y desde lo religioso, que es como que lo atraviesa completamente la película. Esa es también una de nuestras apuestas dentro del cine latinoamericano que queríamos traer este primer semestre del año con Distrito Pacífico. Y también se hizo con alianza con Retina Latina para precisamente poder llegar a todos. En este caso se hizo con Rosa una alianza con la Embajada de Cultura del Perú. Entonces tenemos ese estreno latinoamericano, es decir, que está hasta el 7 de mayo, pero para Latinoamérica. Entonces es abierto y libre. Entonces hay tiempito también para verla y no solamente en Colombia, si hay personas que quieran conocer este relato en otros países de Latinoamérica. Bueno, podemos decir entonces que es una manera que tenemos nosotros en este momento de viajar y conocer un poco Perú. Sí, y sobre todo es, no solamente eso, sino como a la esencia. Yo, Perú es un país que yo quiero muchísimo. Viví un tiempo allá y siento que todo el tema de la religiosidad y la fe está muy marcado en todo lo cotidiano y la película se siente tal cual así. Entonces, literalmente, como tú dices, es un viaje, es un viaje a Perú, a su esencia, a los peruanismos y sobre todo a la humanidad. Porque el relato es un relato muy personal, habla de humanidades y de cosas cotidianas que nos pasan a cualquiera y como esto se confronta también con lo que creemos, con la fe. Entonces también está interesante pensarse, bueno, a veces nosotros tenemos fe, pero ¿en qué tenemos fe? ¿En otros? ¿En Dios? ¿En religiones? ¿Hasta qué punto tenemos fe en nosotros mismos? Entonces es un relato muy bonito que te genera muchas preguntas sobre eso. Además hay que tener en cuenta algo, no es sesgarse en una creencia o pensar que es que el público está segmentado solamente a quienes de pronto siguen a religión católica porque esta no es una película religiosa. Hablemos un poquito de eso, Laura. Claro, porque algo súper importante es que la película no es una película religiosa. El marco está dentro de la fe, en el centro del marco del Señor de los Milagros, porque precisamente Perú es eso, Perú tiene una historia muy ligada a los santos, a lo espiritual, como la gran mayoría de Latinoamérica. Pero Perú se siente muchísimo y esto simplemente es el marco de una historia humana, ¿no? No es una película religiosa y además no tiene como ningún sesgo hacia ningún lugar específico. Laura, a mí me gustaría entonces que le contemos a las personas que hay un dato muy importante con esta película. ¿Cuál es? También hay súper importante con Rosas que en el 2018 fue elegida como candidata peruana al Oscar en la categoría de la mejor película en extranjero. Entonces es una joya importante ahí para conocerla también. Bueno, y claramente cuando pasan todo este tipo de cosas es que las películas de alguna manera se ponen en el ojo y en la boca de todo el mundo, porque probablemente en muchas ocasiones estas películas de pronto la gente no las conocía, pero cuando escuchan que están en el camino del Oscar, en el camino de estos premios tan importantes de la Academia dicen, bueno, ¿cuál es? Ahorita sí quiero ir a verla. Y esto de pronto nos ocurrió a nosotros también cuando fue el caso del abrazo de la serpiente. De hecho eso pasó con Rosa. Rosa, por amigos que tengo de Perú, dicen que no fue una película muy sonada y no fue muy taquillera en Perú. Solamente hasta que tuvo como un renombre afuera fue como que también hubo el interés por conocerla. Pero ha sucedido exactamente lo mismo con lo que sucede con la mayoría del cine latinoamericano, precisamente. ¿Dónde se puede encontrar la información de todas esas películas de las que hemos estado hablando en el caso del día de hoy, en esta parte número dos, para que las personas puedan entrar, conocer más la sinopsis, a antojarse y claramente entrar a Retina Latina para verlas? En la página de www.retinalatina.org están los banners de cada película, Perro Bomba o Rosa Chumbe, y cada una ahí tiene su trailer, tiene su sinopsis, tiene información acerca de los premios que ha ganado la película. Entonces es como súper fácil acceder realmente y también en nuestras redes sociales están los links directos sobre las piezas que estamos compartiendo para que también puedan acceder fácilmente. Como no tiene ningún cobro ni nada, solo es tener la cuenta en Retina o también pueden bajar la aplicación, que Retina Latina también se estrenó con una aplicación para celular, para Android, y ahí pueden también descargarla y poder verlas desde su celular. Bueno, vamos a seguir con Laura más adelante en una tercera parte para que ustedes estén muy pendientes, para que saquen la agenda y se programen con los estrenos del mes de abril. En unos próximos días la tercera parte con Laura Cadena, quien nos acompaña desde Francia.